Hoy estaremos actualizando los últimos desarrollos sobre la demanda de la SEC en contra de Ripple Labs y cuál será el factor decisivo que podría obligar a la SEC a buscar un acuerdo, ya que estos próximos meses podrían ser fundamentales para los titulares de XRP. La SEC merece nuestras felicitaciones, quiero decir, han sufrido graves daños en los últimos meses, pero de alguna manera siguen luchando. La jueza Netburn concedió la solicitud de la SEC de extender la fecha límite de expertos descubrimientos del 12 de noviembre del 2021 al 14 de enero del 2022, una extensión que la SEC espera les dé más tiempo, tiempo para encontrar evidencia de que XRP se comercializó como un valor. La extensión significa que la fase de expertos descubrimientos ahora puede continuar hasta el año 2022, algo que el juez Torres afirma que no afectará el tiempo necesario para resolver este caso. Ripple también obtuvo algunos puntos importantes contra la SEC. Desafortunadamente, para Gary Jensler, la jueza Netburn está ordenando a la SEC que explique, entre otras cosas, cómo se aplica la prueba de Howey a XRP, Ethereum y Bitcoin, o cómo la venta de XRP constituye un contrato de inversión. El abogado, Jeremy Hogan, lo expresó mejor. Oh, la SEC se verá obligada a admitir que no hay nada en ninguno de estos contratos que constituyen una expectativa de ganancias por parte de los compradores de XRP. Esto es un gran problema para la SEC, y buenas noticias para Ripple, porque para que XRP sea un valor, debe haber habido un contrato de inversión, lo que significa que la gente común debe haber comprado XRP a cambio de la promesa de que Ripple trabajaría para aumentar el valor del token. Pero, esto es lo bueno. No existen tales contratos. Por lo tanto, la SEC tendrá que realizar una impresionante gimnasia regulatoria para explicar cómo XRP pasa la prueba de valores sin admitir la verdad. La única línea de ataque que le queda a la SEC es un caso con potencial limitado de mercadeo contra Ripple Labs sin ninguna evidencia que lo respalde. Se ha hecho la pregunta, ¿qué factor podría hacer que la SEC quisiera llegar a un acuerdo? La respuesta del abogado, Jeremy Hogan, fue la moción de la defensa de notificación justa. En este respecto, la Fuerza ha declarado, creo que el descubrimiento relacionado con Bitcoin y Ethereum es relevante para la defensa de notificación justa que Ripple está planteando. La Fuerza también autorizó el descubrimiento tanto de las comunicaciones exclusivamente acerca de Bitcoin y Ethereum, así como las comunicaciones acerca de XRP entre la SEC y terceros, incluyendo a todos los participantes del mercado y las agencias gubernamentales. Esto es particularmente interesante, porque en el 2015 la investigación del Departamento de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos declaró que XRP era una moneda. La siguiente moción sobre la cual se pronunciará la Fuerza Ned Byrne es sobre la defensa de notificación justa. Un fallo a favor de Ripple y la SEC se quedará tostada. El caso de Ripple va mejor de lo esperado. La SEC se está dando cuenta de que al atacar a las criptomonedas es políticamente impopular porque daña a los consumidores y es como dispararse a su propio pie. Un artículo reciente de Forbes ofrece una excelente descripción de la situación. Habla de cómo al perseguir a Ripple, la SEC se encontró en una batalla por la que no estaban preparados y un levantamiento que no veían venir. Cómo Washington ha sido opuesto a la defensiva por la escala y diversidad de cripto, la calidad de inversionistas, la industria que apoyan, y cómo el levantamiento contra la SEC no es particularmente en favor de Ripple, sino que es una reacción violenta contra la regulación por enjuiciamiento y la confusión deliberada del mercado que ha exasperado a los inversores y que ha hecho huir al extranjero a los desarrolladores. También muestra las claras inconsistencias de la SEC en el centro de todo, que alega que el token de XRP que opera sobre un libro mayor completamente descentralizado es un valor sin otra utilidad que un contrato de inversión en una empresa. Sin mencionar el problema de Ethereum, el hecho de que Ethereum realizó una oferta inicial de monedas no registradas en el 2014 con cero repercusiones, y el hecho de que el infame discurso acerca de Ethereum de William Hinman fue implícitamente en nombre de la SEC, algo que la SEC ahora niega. El ejército de XRP constituye una de las fallas fatales al corazón del caso de la SEC, que insinúa que los titulares de XRP estaban invirtiendo en algo basado en el potencial de ganancias y no sobre su caso de uso en el mundo real. De hecho, de todos los grupos de comunidades que existen, el de XRP es fácilmente el más apasionado y conocedor de los casos de uso y la utilidad muy específicas del token, un caso de uso que la SEC pretende estar más allá de la comprensión de los inversores minoristas. No podrían estar más equivocados, porque el ejército de XRP sabe exactamente de lo que es capaz el libro mayor y el token de XRP, lo cual les da optimismo en cuanto a su potencial a largo plazo. Quiero decir, que han pasado por un periodo súper difícil, especialmente con el litigio, y solo ha fortalecido su convicción. El ejército de XRP simplemente no está vendiendo. ¿Por qué? Debido a que saben que mientras que la pelea legal domina los titulares, Ripple continúa logrando avances increíbles entre bastidores. Échale un vistazo. Por ejemplo, hemos visto importantes asociaciones anunciadas, incluso entre Ripple y People, para presentar la primera solución de ODL o de liquidez a pedido de RippleNet para pagos transfronterizos en el Medio Oriente o la región de Mena. Esto es como consecuencia de la asociación anterior de Ripple este año con Tranglo, que está viendo que su ODL también se extiende por todo el sudeste asiático. En caso de que se lo haya perdido, el Banco de Inglaterra es un cliente y Warren Buffet acaba de ingresar otros 500 millones en el nuevo banco socio de RippleNet de Brasil. Por lo tanto, el ejército de XRP es fuerte porque ven el panorama más amplio. Es decir, Ripple y XRP están preparados para convertirse en una capa de liquidación global dentro del sistema financiero heredado. Eso significa pagos criptográficos sin fronteras y ultrarápidos. Entonces, ya sea que eres un titular de XRP o no, todos necesitamos que la SEC falle y que fracase gravemente. No me preocupa por lo que sucederá porque a como van las cosas, un acuerdo parece estar a la vuelta de la esquina. El ejército de XRP ya es increíblemente poderoso. Un cripto ejército descentralizado y unido, que es literalmente imparable. Así que le deseo buena suerte a Gary Jensler porque lo necesitará. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.